Se trata Frangeli Espinal, residente en la comunidad de La Amapola de San Vítor del municipio de Moca, quien se encuentra preso en el cuartel de la ciudad por el hecho de robarse varias baterías de inversores. ¿Y a dónde tú te robaste eso? ¿Eran de una casa? ¿Tú conocías lo que vivían ahí? ¿Y cómo tú te sientes al hacer eso a esta persona que tú conoces? Una hora de ver. ¿Tú has robado otra vez? No, no, no. ¿Quién es el que enfoca en la comunidad? INTN, Robinson Polanco.